3, 2, 1, RIMO Ha llegado el nano, te estoy adelantando Búscame, no me estás encontrando Encuéntrame, no lo estás notando La sobredosis de hip hop que te estoy dando Pero deja el chaval, te voy a enseñar de parque Te empujones y ponte igual de chulo con alguien grande No te vayas así como pa'lante Tú eres de tal ande, yo no un tal ande ¿En qué ande que me cuentas? Si te estás inventando demasiadas cosas Tus dientes parecen piedras preciosas El ande no es ser el ande, ver el ande podcast Aquí los mejores de la ría Que más da que no sea grande y a este le tira Lo importante es que aquí vale la palabra Y le tocaba, no era culpabilidad Aquí lo importante es la palabra, pero vaya toy Porque te has trabado y se nota que te gano hoy Yo, yo, yo Mirad lo que hago ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Yo soy el mejor compañero Hermano, yo soy el mejor compañero Y estos raperos que hacen rapero para no raperos No soy el más relleno, soy el blog en la cancha Ice, 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 ya llegó la balanza No me hables de las rías baixas En las rías baixas vendo narcolanchas No cantilás el puto mismo cringe que tu puto colega Porque os pensáis la cuarta para meter el relleno en la segunda y la tercera Y eso hacer freestyle mover así en plan los brazos Sueno guay, me grabo tres temazos De ese puto freestyle te juro que mi paso Siguen de mis pasos, lo mío es un equipazo Última Porque vienes de Ferrol y ya me conoces ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gritas, hermano? ¿Qué pasa? ¿Te gusta la droga? ¿Tienes la droga de los noventa? ¿No es rap de entonces? No sé que tienes rap de entonces, hermano Ya te dijo que te adelanta como el nano Él me dijo que era la última Querían enfearme Pero me quedaba una para llamarte enano La última es la que te cima Yo vuelto mi tropa a full de dopamina Yo, entiende que es otra rima Tú traes pocas, mada poca en la tarima Tienes, tienes, tienes